Un tierno niño dormido está en los brazos de María. Los ángeles te saludan todo el mundo y con alegría. Este es el Cristo el Rey, a quien los ángeles da yo. Un tierno niño dormido está en los brazos. 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 Y a la estrella de paz Noche de paz Noche de amor El que rey lo resplandó Cruz en el rostro del niño Jesús En el presente del mundo la luz Castro de eterno pulmón Castro de eterno pulmón Castro de eterno pulmón Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de paz Gracias.